La violenta erupción del volcán Semeru en la isla indonesia dejaba donde al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas por una avalancha de ceniza incandescente que ha afectado a varias localidades cercanas. El Semeru es uno de los volcanes más activos del país. La erupción ha tenido lugar a plena luz del día, lo que posiblemente ha evitado males mayores, pues ha permitido una rápida respuesta de los equipos de emergencia. Las autoridades han elevado la peligrosidad del volcán al nivel 2 sobre un máximo de 4 y han emitido una alerta de riesgo para todos los aviones que sobrevuelen la zona.